La mayoría pasa sin advertir cuando lo que hace hiere a otros o cuando lo que hace también puede dañar a su familia, cuando sus decisiones afectan el trabajo final del equipo, pero hoy podemos hacer muchas cosas buenas para transformar estos errores en oportunidades. Hoy puedes tomar la decisión de iniciar de nuevo y aprovechar cada una de estas circunstancias. Quédate con nosotros, esto es Recursos de Vida. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este programa Recursos de Vida. Yo soy Carla de Valencia. Mi nombre es Eilina Echeverry. Hoy vamos a responder a una pregunta y es ¿qué puedo hacer con mis errores? En muchas ocasiones nosotros creemos que lo que hacemos solamente nos afecta a nosotros. Sin embargo, los más afectados son las personas que nos rodean o los seres queridos a los que tanto amamos. Por eso hoy respondemos esa pregunta ¿qué hacemos con nuestros errores? Y algo muy importante Eilin es que a veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y decimos bueno y pero ¿por qué estoy haciendo esto una y otra vez? ¿Por qué me estoy equivocando de esa manera? A veces ni siquiera es intencional, pero tiene que ver con algunos factores internos que no hemos identificado, que no nos hemos tomado el tiempo de evaluar. Entonces ¿qué tal si no tratamos de entender un poco acerca de por qué nos equivocamos? ¿Qué es lo que está detrás de nuestros errores para entonces poder afrontarlos y manejarlos de una mejor manera y que ya no sean errores, sino que sean más bien oportunidades, crecimiento, ¿verdad? Oportunidades de crecimiento manifestado en nosotros. Así que vamos a empezar y vamos a declarar un pasaje en Proverbio 28.13 que es muy interesante porque nos habla acerca de la necesidad de tomarnos un tiempo y evaluar. Dice quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Y quiero que tome este pasaje de una manera positiva. Dice quien esconde su pecado, es decir, quien por diferentes razones que sean decide evadir, cerrar los ojos o evitar enfrentarse a esa situación en la que se está equivocando una y otra vez. Porque la definición de pecado en el original implica cuando nosotros erramos en darle justo al blanco en aquello que queremos hacer. Por ejemplo, estamos equivocándonos en cómo relacionarnos con nuestros hijos. Que creemos y queremos hacerlo bien, pero nos estamos equivocando en cómo lo estamos haciendo. Entonces, pecado es precisamente eso. Estarnos equivocando, causando daño a otros o haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces, la palabra nos dice ¿para qué hacerlo? No vale la pena. No nos permite prosperar, no nos permite crecer. Entonces, lo contrario a esto, el que lo confiesa, es decir, el que declara, yo me equivoqué, me estoy equivocando y lo deja, ¿qué pasa? Recibe perdón. Y no solamente el perdón de los demás, sino que qué especial es sentirse en paz con uno mismo y con Dios. Recibir el perdón de Dios, pero también tener ese auto, perdón, esa auto aceptación que es fundamental y que viene como resultado de no encubrir lo que nos está causando problemas. ¿Verdad que sí? Sí. Y qué bueno es saber que el principal paso es inclusive eso, pues detectar esas cosas internas sin resolver, que siempre están ahí aturadas o que siempre están ahí una vez más, haciéndonos caer en ese círculo de cometer el mismo error y el mismo error. Pero siempre lo vamos a hacer si no descubrimos eso. Importantísimo. Ahora, nos equivocamos por varias razones. Por ejemplo, por falta de conocimiento. Es cuando ese tema o esa situación no es de nuestro conocimiento. Somos o muy ingenuos o simplemente ignoramos esa situación. No tenemos las capacidades o las habilidades desarrolladas. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos un nuevo trabajo, una nueva empresa, una nueva relación, un área de ministerio, entonces necesitamos saber, ser humildes, por decirlo así, si queremos ponerlo de esa manera, y darnos cuenta que lo más seguro vamos a necesitar asesoría. Vamos a necesitar a alguien que nos diga cómo hacerlo. Necesitamos leer, necesitamos buscar una forma de aprender y crecer personalmente para enfrentar y dejar de ser ignorantes en el tema. Entonces, evitar preguntar es un error. Es importante cuando llegamos a un nuevo trabajo hacer amigos y eso nos va a abrir las puertas para que las personas nos ayuden a hacer mejor nuestra tarea. También para que nos colaboren cuando necesitamos ayuda. Entonces, qué importante es reconocer que cuando se enfrenta a algo nuevo, una nueva situación, no podemos esperar que los recursos que teníamos antes nos sirvan del todo en esta nueva experiencia. Va a ser necesario un ajuste, una adaptación. ¿Y usted cree, Pastor, aquí, por ejemplo, en este, iría implícito la parte de comunicación? ¿Una comunicación adecuada? Definitivamente. Porque nos da temor preguntar. Sí, y generalmente cuando no conocemos a las personas, no sabemos ni siquiera cómo la otra persona va a reaccionar ante mis acercamientos o las preguntas que yo le haga. A veces nos parece que va a ser egoísta y tal vez no. Tal vez la persona no va a ofrecer su amistad y le vamos a dar la oportunidad a ella de compartir su experiencia con nosotros y nosotros nos vamos a mostrar humildes porque no tenemos que saberlo todo. Ninguna persona debe sentirse en la urgencia o en la necesidad de saberlo todo y poderlo todo. ¿Verdad? Sobre todo cuando está comenzando en un nuevo ambiente o en una nueva experiencia. De acuerdo. Otra de las cosas es por simpleza o pasividad. Ay, cuántas personas hay que nada le saca carrera, como dirían. Siempre están en como un mismo patrón, siempre están como al tiempo de ellos, siempre están en una misma vía. Entonces piensan que todo el mundo o que todas las circunstancias pueden esperar o que lo puedan esperar a él, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, cuando un hijo está acostumbrado a que mamá le hace la tarea, que mamá lo defiende de papá cuando llega tarde y tal vez llega con aliento a alcohol. Entonces este joven cree que siempre se le va a estar mágicamente, por decirlo así, resolviendo todo. Entonces él vive la vida de una forma simple y con pasividad. Ese es otro de los factores por los que cometemos ese error. Pensamos que todo se acomoda a nosotros y que somos el centro del universo y el universo gira a nuestro alrededor. Qué gran error, ¿verdad? Porque no es así definitiva. Todo lo contrario. Necesitamos ser humildes. Yo creo que a veces una de las mayores razones por las que nos equivocamos es la falta de humildad, ¿verdad? Es porque somos muy arrogantes o confiados en nosotros mismos, pero en el mal sentido, en una forma excesiva. Y no entendemos que somos parte de un todo. Hermoso, porque ser parte de otras personas y dejar que otras personas le enseñen a uno, creo que eso es una gran oportunidad. Poder disfrutar de los talentos que otros tienen. Bueno, yo a veces me quedo tan asombrada y disfruto de ver las capacidades que algunas personas tienen y cómo pueden desarrollar proyectos asombrosos, sinceramente. Me encantan todas las experiencias o programas que tienen que ver con eso, porque es impresionante. Entonces, ya empecé a decirlo. La verdad es que por un corazón o una actitud de orgullo, generalmente nos equivocamos, pecamos, como quiera usted llamarle, erramos en el blanco con nuestros seres queridos, en nuestros trabajos. Creemos que ser pretenciosos nos va a dar como una posición o un estatus. Y la verdad es que tenemos que decirlo claro, a nadie le gusta la gente orgullosa y pretenciosa. Bueno, ni siquiera a los otros que son orgullosos y pretenciosos. Entonces, es mejor trabajar con este aspecto para evitar cometer errores. Y justamente el siguiente paso interno es por rebeldía o autosuficiencia. Nos creemos que sabemos todo y creemos que lo podemos manejar de la forma en que siempre lo hemos manejado y que no hay otra mejor que esa. Entonces, no tomamos en cuenta los consejos de los demás o las instrucciones, aun cuando quizás estas personas ya pasaron por lo que nosotros estamos por emprender, pero nosotros decidimos simplemente ignorar eso. O cuando practicas o participas en actos ilegales que a veces nosotros decimos que exagerados y es algo tan pequeño, no es nada, no podemos exagerar. Pero realmente, si en nuestro corazón ya existe esa duda, es porque si no estamos haciendo algo realmente que es legal, si lo vemos de esa manera. Y al final, pues terminamos siempre no escuchando a Dios, que es el que realmente tiene la verdad absoluta o la palabra. O no escuchamos también a nuestros seres queridos que nos aman y nos van a decir en qué forma nos estamos equivocando y cómo podemos mejorar. Y terminamos hiriéndolos a ellos y a nosotros mismos. La verdad es que hay muchas razones por las cuales nos equivocamos, pero definitivamente esas que estamos mencionando son las más comunes, son las con las que nos podemos identificar todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Y la verdad es que ¿quién no se ha revelado? O ¿quién no ha sentido o querido expresar de que lo puede todo? O que ya es independiente. Creo que hay una edad, hay una etapa en la vida, y yo la puedo recordar hace muchos años, en la que la rebeldía es como la marca de esa etapa de vida. Todos tenemos luchas con rebeldía en toda nuestra vida, ¿verdad? De diferentes maneras. Rebeldía pasiva o rebeldía activa. Pero hay una etapa de vida en que es como la marca, ¿verdad? Entonces, no lo veamos como algo a lo cual no podríamos identificarnos. Si nosotros nos cuesta confiar en los demás y queremos solo hacer las cosas a nuestra manera, tengamos cuidado. Otra forma, otra razón por la que nos equivocamos es porque tenemos tendencia a la dependencia emocional. Y eso también es algo muy común. Definitivamente sobrevaloramos la aprobación de los demás, el querer agradar a ciertas personas en nuestra vida, en un extremo, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por esa persona, aún aquello que va en contra de nuestros valores y de lo que sabemos que agrada a Dios. Entonces, hay personas que aún pueden hacer cosas que dañan su propia integridad o su dignidad solamente por la aprobación de alguien. Entonces, cuidado, porque muchos errores y errores serios se han cometido de esta manera. Así que, hay buenos seres queridos que una prueba de amor piden. Y no me estoy refiriendo necesariamente al novio que le pide a la novia. No. A veces los papás podemos pedir una prueba de amor. ¿Verdad? Que porque nos aman deben hacer algo que nosotros queremos y que tal vez va en contra de ellos mismos. Tengamos cuidado. Y para continuar hablando de este tema, por favor, continúe con nosotros después de esta pausa. El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza, adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios. Domingo, primera celebración, 8.30 de la mañana. Segunda celebración, 11 de la mañana. Tercera celebración, 5 de la tarde. Día miércoles, celebración de oración, 7 de la noche. Día sábado, amanecer con Jesús, 5.30 de la mañana. Día sábado, celebración de jóvenes, 5 de la tarde. Centro Cristiano Internacional, en Colonia Trejo, 9 calle 21 y 22 avenida, contigo al ITE. Para más información, ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org. Conectada a Dios, en busca de su propósito. Se parte del cambio. Vivamos apasionados por Dios. Jóvenes de 11 a 17 años, todos los sábados a las 5 de la tarde. Youth Up Next, un nuevo tiempo para ti. Un paso más hacia su voluntad. Jóvenes de 18 años en adelante, todos los sábados a las 7 de la noche. Jóvenes Conectando Jóvenes, una generación diferente. Presenta tus necesidades delante de Dios, cada miércoles, a las 7 de la noche, en nuestra gran celebración de oración, en el Auditorio del CCI en San Pedro Sula, en donde vivimos momentos de alabanza, adoración y ministración. Gracias por seguir con nosotros. Nos encontramos conversando acerca del tema ¿Qué puedo hacer con mis errores? Y la verdad es que nosotros estábamos platicando y compartiendo acerca de las experiencias que uno tiene y que lo llevan a diferentes errores en el transcurso de la vida. Y cuando pasan los años, uno se ríe un poco al respecto, pero cuando uno está viviendo la experiencia y la situación, pueden ser realmente momentos difíciles. Pero lo importante es entender por qué nos equivocamos para luego entonces tomar decisiones apropiadas. Y antes de la pausa hablábamos justamente de esas cosas internas que nos hacen equivocarnos una y otra vez. Entonces detectábamos algunas de las que son más, las que más se pueden dar a diario o que se pueden dar en nuestra vida. Y una es la ignorancia, la otra es la pasividad, la otra era la autosuficiencia, la otra era la obstinación o el orgullo y la finalmente hablábamos de la dependencia emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer ante nuestros errores? ¿Qué podemos hacer ante esas cosas que hemos venido cometiendo una y otra vez? Una vez que identificamos los actos internos que podemos mejorar. Y la verdad es que para poder resolver y poder trabajar con esas tendencias personales, porque algunos tenemos una tendencia a otros, otra, y es ver la oportunidad que tenemos de encontrar en Dios y en su palabra el consejo adecuado para cada momento de nuestra vida. Yo sé que tal vez usted esté pensando, pero ¿será que para todo la Biblia o Dios tendrá algo que decir o un buen consejo? Yo quiero asegurarle, yo ya tengo 45 años, no tengo pena de decirlo, y he comprobado, y yo sé que los que tienen muchos años más que mí podrían decir también, que Dios sí tiene algo que decir acerca de cómo no volvernos a equivocar. Y la Biblia es el manual de vida por excelencia. Es la fuente de consejo, no solamente más sabio, es más profundo, es algo que toca todos los aspectos íntimos de nuestro corazón, aún aquellos que no queremos reconocer o ver, porque nos dan miedo, porque nos avergüenzan. Y saber usar la palabra implica saber conocer a Dios y querer confiar en Él. Entonces, solo quiero compartirles un pasaje en Proverbios, capítulo 1, 2 al 4, que dice de esta manera. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirve para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Y yo creo que con todo lo que hemos hablado anteriormente de por qué nos equivocamos, una de las razones que mencionábamos, la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de experiencia, la Biblia es la fuente de toda la experiencia que usted puede necesitar. Yo les enseño a mis hijas en particular que por qué tienen que golpearse fuertemente en la vida o dejar que la vida te trate mal porque no tomaste las decisiones correctas. Y aprender de esa manera, si puedes aprender de la Biblia, sin necesidad del gran golpe. Entonces, yo creo que nos hace sabios el hecho de mejor prevenir que lamentar. De acuerdo. Y la Biblia la tenemos a mano y es la verdad, el manual que siempre debemos consultar para cada una de nuestras acciones. Pero si nos estamos equivocando o si nuestros errores son causados por el orgullo y la obstinación, entonces veamos lo que dice la Biblia. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y les presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. No quisiste volver a mí, ni quisiste dejar tu mala conducta. Esto lo miramos en Oseas 11, 2 al 5. Este es un ejemplo de cómo a menudo nosotros podemos ser obstinados en una misma cosa y cuando Dios nos está diciendo que hagamos otra cosa. Cuando nos está diciendo que nos apartemos de aquello que estamos haciendo mal para entonces actuar y hacer lo que es correcto hacer y evitarnos estos grandes golpes que sin duda dejan consecuencias eternas a veces. Así que dejemos de ser obstinados. Sí. En pocas palabras. No persistamos en algo que no vale la pena, que no nos ha surtido efecto. Me recuerdo una frase que voy a tratar porque hasta ahorita me estoy acordando. Esa frase que dice que es falta de cordura o insensatez hacer las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar un resultado diferente. No es lógico que persistas en actuar de la misma manera y esperes que todo sea o todo responda de la mejor manera. Entonces, qué importante es no ser obstinado, renunciar a la obstinación. Y creer de que no tenemos la verdad absoluta porque a veces creemos, no es que lo que yo pienso o lo que yo opino, eso es. O la forma en que lo estoy haciendo. O la forma en que lo estoy haciendo es la correcta. Y cómo cuesta saber que no es la correcta, pero ahí es donde está la oportunidad de aprender la sensidez y la humildad. Tiene que haber una forma mejor de hacerlo. Si no te está funcionando esta, si esa persona realmente te está haciendo daño y es solamente tu novio, obviamente, o tu novia, entonces termina esa relación porque es pura obstinación la que te mantiene en una relación que no es de bendición, por ejemplo. Ahora, también, como habíamos mencionado, a veces cometemos errores por autosuficiencia. Y en este sentido es importante que nosotros aprendamos a reconocer aquellos aspectos en los que nosotros no somos los más capacitados o los que tenemos toda la experiencia. Entonces, ¿cómo dejar de equivocarnos por autosuficiencia? Bueno, trabajando con la humildad de nuestros corazones. Yo sé que la humildad no es la palabra más común y mejor aceptada para este tiempo en medio de nuestra sociedad. Pero la verdad es que es una de las cualidades más loables, más hermosas y más dignas de admiración y a la vez que traen mejores resultados. ¿Por qué? Porque la humildad no significa que necesariamente te muestras como que no te aprecias a ti mismo. No, no tiene nada que ver. La humildad implica saber los límites de tus capacidades y aprender a valorar los límites de las capacidades de otros. Dejar que otros se acerquen a ti. Entonces, tú no lo sabes todo, no es problema. Tú no eres el que puede tener todas las aptitudes, no hay problema. Y puede ser que seas muy capaz y exitoso, pero puede ser que hayan áreas o aspectos en los que tú no seas necesariamente el más experto. Es importante entonces ayudar a vencer esta situación valorando a los demás y los aportes que los demás pueden hacer en tu vida. Y en este sentido, Proverbios 3, 5 al 7 dice de la siguiente manera. Otra de las formas decíamos que era cuando nosotros queremos agradar a todas las demás personas, pero no agradamos a Dios con nuestras acciones. O cuando realmente agradamos a todo mundo y nosotros estamos insatisfechos. Entonces, si al querer agradar a alguien nos hemos equivocado, podemos hacer, mire lo que dice la palabra en Proverbios 25, 29. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Qué importante porque cuando tenemos miedo a la gente vamos a perder, vamos a llevar una perspectiva incorrecta porque vamos a querer agradar a la gente y la gente nunca va a estar satisfecha. Siempre van a querer más, más, más y aún hay personas que sacan y se aprovechan más de nosotros y nunca las vamos a ver felices. Entonces, tenemos que hacer cosas y no ceder ante las peticiones que nos llevan a una trampa porque siempre las peticiones de otras personas vamos a obtener los resultados que ellos quieren, no lo que nosotros deseamos. Y si nosotros deseamos con nuestras decisiones bendecir y agradar el nombre de Dios antes que todos los demás, entonces vamos a ir por buen camino. Y la verdad es que eso no significa que no vayas a complacer a alguien a quien amas. No, no nos referimos a eso. Es cuando hay un extremo, un exceso, una dependencia emocional, algo que ya es un comportamiento dañino, que esa necesidad de aprobación te lleva a cometer errores. Entonces, en ese contexto, porque sí, hay que agradar a los papás, hay que agradar al novio, hay que agradar a la esposa, todo eso es sano. A los hijos, pero siempre y cuando eso honre a Dios y te sea de bendición también para ti. Y para finalizar, si a veces por pasividad o por simpleza hemos cometido errores, entonces necesitamos escuchar lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 14, versículo 15. Y dice, solo los simples creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Y qué interesante, porque vamos del extremo del que todo, o sea, se crea autosuficiente, al otro extremo de aquel que cree y depende de todo lo que otros dicen solamente por no tomarse el costo de hacer su propio examen y su propia evaluación. Entonces, cuidado, ningún extremo es bueno. Los simples, los imprudentes, los que no le dan importancia a las cosas, no, si no hay problema. Para qué voy a estudiar, verás, si con lo que copie en el examen, con eso va a ser suficiente, etcétera. Para poner ejemplos, verás, son aquellos que no le dan importancia a la vida. Cuidado, si tú has luchado con esto en tu vida, puedes cometer errores de los cuales después te avergüences o te sientas muy mal contigo mismo. Crece y sé todo lo que Dios ha dicho que tú puedes llegar a hacer. Así que evita todas estas razones y trata de trabajar con ellas si es que te identificaste con alguna. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga y gracias.